Miles de personas se manifestaron para exigir justicia frente al Palacio de Tribunales por el femicidio de Úrsula Baillo y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género. De la movilización participó la madre de la joven con una bandera exigiendo justicia por su hija, que fue asesinada el 9 de febrero por su exnovio, un integrante de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Nunca pensé que iba a tener que estar acá por mi hija, que fue una hija, y es una hija que la buscamos 10 años para traerla al mundo y que fue una nena muy deseada y vino por tratamiento a este mundo. Y bueno, ahora ella está en otro plano, en nuestro terreno mirándonos y yo quiero llevarlas a todas ustedes para que no haya más otra Úrsula. Como mamá, que pido justicia de una nena que fue realmente brutalmente asesinada, realmente Alberto Fernández, el presidente de los argentinos, les guste o no a quién, porque sacó realmente la bandera política, que es un gran ser humano y se comprometió con nosotros a trabajar para ver ciertos y bastantes cambios. Además de la madre de Úrsula, formaron parte de la manifestación familiares y amigos de numerosas víctimas de femicidios, con carteles recordándolas y exigiendo justicia, junto con militantes de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas. Significa mucho, 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 porque si no fuera por la gente que marcha acá, que no sé qué sería. Esto significa mucho para nosotros. Sí, para todas las mamás, todos los que significa demasiado. Esta marcha es un apoyo, un grito, un grito desesperado, para que no nos sigan matando, por favor. Es un horror, un horror. Acá estoy, yo les agradezco un montón el apoyo, chicos, porque para María Inés en este momento es una contención importantísima, así como lo es para Patricia, la mamá de Úrsula, y para todas las mamás que están en este momento teniendo que lamentar la muerte en manos de un violento de una hija. Primero de rabia, porque no puede ser que haya personas que tengan mucho miedo, inclusive amigas, de salir, aunque sea, dos cuadras de la casa. Queremos caminar tranquilas, queremos que no le pase ninguna más, queremos que se termine la amiga, date cuenta, y que se empiecen a cuestionar los hombres también, el privilegio y demás. Flaco, date cuenta vos también, tu amigo también es violento, y pedimos que también, obviamente hay mujeres violentas, pero pedimos que se empiecen a cuestionar y no queremos lamentar ninguna muerte más.